¿Cómo fue ese paso? Ese es el paso del caído ¿Cómo la viste? ¿Cómo la viste? Yo de casa, yo siempre lo sigo Ay, 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 ay Que me tiene loco en cada partido Eso, eso, Verdo Blanca A ver el Verdo Blanca A ver el Verdo Blanca Me hace la estem Tre, eh, axa Ay, 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 ay Eh, ay A ver el Verdo Blanca Viste la espera A ver el Verdo Blanca ¡Gracias! ¡Gracias!